Por primera vez puedes ganar un auto cero kilómetros usando tu celular con el concurso Pincha en Primer Plano con Movistar. Actualiza la aplicación Mi Televisión y mantén el juego abierto en cada edición de Primer Plano. Cada vez que veas este teléfono, pincha sobre la pantalla y acumula un logo Movistar. Entre más logos, más oportunidades tienes de ganar una espectacular Sony Xperia T2 en cada edición de Primer Plano. Y un nuevo gran tivo el 26 de diciembre. Ya lo sabes, regístrate hoy y gana con Primer Plano y Movistar.